Peter Ablinger. Peter Ablinger es un compositor austríaco, radicado en Berlín hace muchos años. Es un tipo muy interesante. Es un compositor, pero yo diría que en realidad es un artista conceptual que trabaja con el sonido y con el archivo musical. Todas sus obras tienen siempre una fuerte idea conceptual. Es como si se tratara, desde mi punto de vista, algo así como esculturas dispuestas en una sala de concierto. No es que sean objetos, son sucesos, son hechos musicales, escénico-musicales. Pero me refiero a que en sus obras no hay una preocupación por el tiempo de la misma manera que sucede en otros compositores. No vamos a tener un discurso sonoro que nos vaya llevando hacia puntos más interesantes, más tensionantes, después bajar. Digamos, en general sus obras son más bien bloques, donde sucede el mismo tipo de situación en el tiempo. Y lo que creo yo, como público, es que el que va apreciando esa suerte de cosa monolítica y sintética que él suele exponer en sus obras, nosotros vamos cambiando o apreciando eso en el tiempo. Bueno, en cuanto a los cuartetos de cuerdas de él, voy a poner dos ejemplos. Este cuarteto en realidad es una videoinstalación de cuatro cuartetos de cuerdas distintos, ubicados en distintos lugares geográficos y dispuestos en ambientes, en espacios diferentes. Simplemente lo que se hace es registrar durante un periodo de tiempo estos cuatro cuartetos, después esos cuatro videos están compilados y se muestran como videoinstalación. Recordemos entonces que el cuarteto de cuerdas es una formación que expresa la tradición académica musical. Entonces este tipo de propuestas tienen evidentemente un fuerte diálogo con ese archivo, con esa herencia de la tradición en música académica. El otro cuarteto es un poco, para mí, un poco más interesante. Fíjense, en 2010 hizo lo siguiente, había un festival en donde había varios ensambles que interpretaban varias obras, etc. Estaba el cuarteto de cuerdas Jack y el Diotima, creo también. La cuestión es que Peter Ablinger tenía su obra programada tal día a tal hora, y los músicos lo único que tenían previamente era una hoja en donde explicaba cómo deberían predisponerse para lo que iba a suceder. Puntualmente que entren al escenario y no actúen, que no intenten hacer nada extraño, nada parásito, digamos, excepto ir y sentarse cuando van a tocar. Que no intenten que el público los escuche cuando hablen, o sea, que el tono de la voz sea lo suficientemente fuerte para que los escuchen. Y tampoco intentar algo así como contentar al público, no preocuparse por el público y dedicarse a esto, a la obra. ¿Y cuál es la obra? La obra es una partitura entregada en el mismo escenario, y el ensamble, básicamente, empieza a intentar construir, armar la obra. Empieza a ensayar, empieza como si fuera el primer ensayo, y en este caso, sin siquiera haber podido ver las partes individualmente. Entonces, ¿qué es lo que hace Ablinger? De alguna manera, pone en el escenario, o sea, pone frente al público, algo muy distinto a cuando, por ejemplo, un ensamble estudia una obra y se presenta en el concierto, uno escucha la obra, perfecto. Ahora, en este caso, estamos viendo cómo trabaja el ensamble. O sea, el punto de la obra es exponer cómo es la dinámica de trabajo entre ellos previo a un escenario. Eso me parece que es muy interesante. El punto de la obra es un escenario. El punto de la obra es un escenario.